Música Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Acá seguimos trabajando desde casa, ahora más que nunca, por favor, a quedarse, a quedarse adentro. Clase número 40, llegó. Clase número 40 y hoy vamos a trabajar. Con la silla, nuestra compañera de todas las clases, colchoneta, ¿sí? Que vamos a terminar la colchoneta, así que bueno, mientras se van acomodando, yo empiezo a caminar, porque ya están listos, empiezan a caminar en la habitación donde están trabajando. Y vamos a trabajar. Vamos, ¡uy! ¡Ay, se les fue muy bien! ¡Ay, se les fue muy bien! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, tenemos a la invitada! ¡Hola, lindas! ¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Lesslie. Así que nos estáis mal invitada. ¿Y qué tal? Me encantó. Bueno, mira, los que están del otro lado son mis alumnos del centro de jubilados, que como no nos podemos encontrar las clases de medicina, bueno, decidimos trabajar de esta manera. Ellas nos miran por la pantalla grande, y bueno, y nosotros nos vemos las clases acá. La suerte que tenemos con esta tecnología es que no solamente trabajamos en el peletín, sino que tenemos gente de la zona. Pero bueno, ¡Hola a todos! Así que, bueno, ya estamos todos. Yo tengo una gana de hablar. La gana de hablar. La gana de hablar que estamos presentando años. Y mira, hoy cumplimos 40 clases trabajando así desde casa, así que se merece un pentejo. Perfecto. Te lo merece un aplauso para ellos y un pentejo. Bueno, ahora, un pentejo por ser hoy el día es un día importante para hacer, Porque a pesar de estar encerraditos en casa, en vez de aburrir, de pensar cosas feas, les tiene el modesto. Eso está perfecto. Y a mí me encanta bailar y espero que a ustedes sean bien. Vamos, vamos. A ellos les encanta saber que conmigo vamos muertos con el baile. Así que bueno, por eso también se nos ocurrió que venga Rita y nos va a ser como era todo. Rita es la propia su madre. Y para los que no la conocen, es la propia Rita. Así que Rita, todo es tuyo. Yo te sigo acá. Muy bien, yo les quiero mandar un beso. Gracias a Pau por venir a dar esta posibilidad de estar con ustedes. Vamos a empezar a movernos. Yo no sé, a ustedes les duele la cadera, los hombros, las voces. ¿Cómo van a darme esta señalita? Yo te voy a dar un pequeño panorama. Hablo por los de Medellín. Sí. Porque los de Acuera no los conozco. Los de Medellín están bastante rotos. Oh. Sí, sí. Si no hay la cadera en la columna, si no hay la columna en el brazo derecho, si no hay el brazo derecho en el izquierdo, si no hay el izquierdo en la pestaña, hay posible. Todas las clases tienen un problema. Bueno, pero yo creo que cuando empiezan la clase de la Pau, se terminan todos los dos. Y después sancionemos, se terminan o se acrecentan. Así que bueno. Bueno, ya se sabe. Vamos a tratar de hacer algo de destino para que no nos acordemos de los dos. ¿Sí? Vamos a bajar. Vamos a bajar. Un poquito de sancion. Ahí. Sí. Levantando un poquito. Ahí. Vamos con los minutos. Vamos con los dos. Ahí. Vamos con los dos. Ahí. Vamos con los dos. Vamos con los dos. Un poquito. Un poquito de bailar porque a mí me encanta bailar, pero el baile también es un movimiento brujo. Porque nos concentramos tanto de bailar que nos olvidamos de los movimientos. Entonces, vamos a mover un poquito acá la cadena para que no duela nada. Para que nos olviden con todo. ¿Sí? Un poquito acá. ¿Pau cómo venimos? Perfecto. Perfecto. Ahí levantamos un poquito los brazos. Cada uno como pueda, a su medida, como lo pueda hacer. ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pasito ahí. Le mando. A ver. Lo vemos de atrás. Sí. Ahí. Así se ve. Muy bien. Mirá como los brazos ahí. ¿Sí? Son movimientos suaves. Levanten. Ahí. Muy bien. Eso. Muy bien. Vamos a cambiar las piernas porque si no, vamos a quedar con ahí. Va. Muy bien. Muy bien. Mirá lo que vamos a hacer con este paso tan simple. Vamos a dar una voltita. Esperá. Vamos a dar una vuelta. Vamos. Eso. Y vuelvo ahí. Bien suavecito. ¿Se escucha la música? Bueno, espero que sí. Muy bien. Me queda acá. Y lo vamos a hacer con la otra pierna. ¿Sí? Adelante. Adelante. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Está perfecto. Y a las chicas les encanta bailar. Los tenemos amigos también acá. ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo quieres? La gente está tratando de bailar a la mujer. ¡Ah! Me encanta. Me encanta que vea esto. Me quedo acá. Muy bien. Y ahora con el mismo mambo, pero al costado. Ahí. Suavecito. Muy bien. Bien. Una sonrisa. Siempre en la cara. Es muy importante la sonrisa porque relaja los músculos en la cara. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. En la clase número 40. Que ahora me voy a enganchar. Yo ya había enterada de esto. Vamos sumando gente. ¿Qué tal? Como les dije hasta la clase pasada, creo que vamos a seguir así hasta fin de año. Y sí. No quedaba. Tiene que cuidarse. Lo importante es la salud. Así que sí hay que quedarse adentro. Bueno. Muy bien. Pon este pasito de costado, de frente. Volvemos a repetir. ¿Sí? Entonces. Damos una vuelta. Vamos a la derecha. ¿Sí? Bueno, ustedes me van a ver las tres veces. ¿Bien? ¿Me quedo? Vamos a dar una vuelta con la izquierda. ¿Sí? Vamos. Suavecito. Yo creo que más de una. Ustedes deben estar moviendo mirada. Porque ahí se hacen las que les duele todo. Pero después. En los bailes. Yo las veo que se mueven. Que no pagan. Ahí costada. Sí. Costada ahí. Muy bien. Los bailes. Los bailes. Los bailes. Las fiestas. Las fiestas. ¿Cómo bailes? Esa fiesta. Bueno. Es de las fiestas de los gobernadores. ¿No? No. No. No, no. No, no. Muy bien. Bien. Me quedo acá. Vamos a cambiar los pasos. ¿Sí? Ponemos acá. Palma. 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 Yo voy sacando la felicidad de las fiestas en el computador. ¿La DJ Pop? Sí. Muy bien. A aquel movimiento le vamos a agregar las palmas. Entonces. Adelante. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Las palmas. Son re importantes. ¿Por qué? Porque movemos los brazos, ¿sí? Y nos metimos. A ver. 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 Lo que va a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. haciendo más, ¿eh? Vamos adelante, adelante, atrás, muy bien, adelante, atrás, adelante y atrás. Una vez más, brazo arriba, brazo abajo. Una, arriba, abajo. Bien, para que no sea tan triste, ¿eh? Me divierto. Muy bien. Creo que debe estar todo bailando y quemándose. Espero que se saque un poco hoy. Por favor, qué bonito. Mándete fue, ¿eh? Quiero saber si hicieron más actas. Muy bien. Última vez, me quedo acá. Abro un poquito, muevo cadera. Eso. Para que se anima, mueve en la rodilla. ¿Sí? Si no quedas sola, ¿eh? Muevo, muevo, muevo. Entonces, adelante, atrás, adelante. No se da. Seguida así, ¿cómo se caen? Sí. Bajo. Sigue así, ¿eh? Que practicamos la rodilla mientras... Mientras la rodilla es... Sí, sí, sí. ¿Sí? Y me quedo ahí. Muevo, 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 muevo. Me animo un poquito a la rodilla. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, para trabajar la memoria un poquito. Otro. Bien. Vamos a repetir la rodilla. En realidad, son pasitos que los vamos a ir enganchando. Ahora. Entonces, esto es. Adelante. Atrás. Dos veces. Muy bien. Y me quedo ahí. Muevo cadera. ¿Sí? Entonces, ahora voy a enganchar todo. La rodilla para los hombros. Bien. Vamos. Adelante. 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 Y me quedo. ¿Y cómo es? ¿Me voy a encontrarlo? Muy bien. Muy bien. Muevo un poquito acá. Sí. Y ahora adelante. Adelante. Atrás. La más. Ahí. Y me quedo atrás. Bien. Para acá. Estoy buscando otra música. Bueno. Si querés. Le puedo meter una cumbia. Acá. Y me gusta el público. No sé. Me gusta la cumbia. Le gusta bailar todo. Bueno. Y lo mandan a la cumbia. De paso doble. Paso doble. Palmera. Lo que sea. Vamos con palmera. Claro. También nos gustan los palmeras. Bien. Bueno. Sí lo podemos ir. ¿Sí? Lo podemos. Bueno. Vamos con palmera. Acá me quedo. Siempre con los brazos. Y las piernas. ¿Sí? Aquí no tengo mucha bailar, ¿eh? Permiso. 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 Muy bien. Muy bien. Ahí me quedo. Una de otra. Simple movimiento. Muy bien. Espero que trabaje todo el vuelo. Y relajo. Eso. Después le vamos a meter un poco más de cachillo. Pero primero tenemos que calentar. Si no. Muy bien. Ahí me quedo. Una media lentita. Como para que vayan juntando fuerzas. Descansando un poco. Pueden tomar agua. Vamos. Vamos. Practica el movimiento. Después la llegamos en densidad. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Uy, qué parte. Esta poco a ver. No, no. Púntale. Tranquila. Tranquila. Así que aquí me cae el bobo y las hojas. No. No les pude a las clases. Que veas para el nuevo. Muy bien. A ver. ¿Qué es lo que va a ir? Un poquito más tranquilo ahí. Bien. Y abriendo. Muy bien. Ahora después le vamos a dejarnos todo lo que aprendimos recién. Lo juntamos todo. ¿Sí? Bien. Ahora, en vez de hacer rambo, adelante. Pusión atrás. Y ahora, en vez de hacer rambo. Y ahora, en vez de hacer rambo. ¿Sí? Muy bien. Respira. Bárbaro. Muy bien. Respira. Adelante. Hacemos dos. Adelante. Y atrás. A ver si se enganchan. Acá me parece que una antecaya. Ahí me parece que una. Adelante. Vamos a ir. Adelante. Adelante. Ahora, atrás. Cambiamos. Para ahí. Enganchando con las piernas para. Adelante. Siempre repetimos el mismo paso. Hacemos dos para adelante y dos para atrás. ¿Sí? Muy bien. No hay nada. Adelante. Mala hombra ahí. Un poquito de hombra. András. Muy bien. Vale, vale. Me quedo. Cierro. Bien. Ahora vamos a cambiar un poquito de ritmo. Dale. ¿Cambiamos el ritmo? Vamos. Ya está bien. Ya creo que ya estamos, me parece, un poquito ya en ritmo. Ya estamos un poquito más calentas. No quiero ser calentita. ¿Cómo digo? Eh, me trae así en calor. Me trae así en calor. Me trae así en calor. Muy bien. Listas para comprense. Muy bien. Muy bien. Que aprovechen a tomar agua. Tomen un poquito de agua. Las que no tienen sento bien. O todos que no. Hay un hombre. Sigo ahí. ¿Sí? Vamos a ir. No sé si estará con vos, asesino. Ya te lo busco. Hola, hola. Tengo muy paciencia. Vivo. Muy bien. Toma aire, desmontando. A ver, acá que tenemos. Eso. Lo importante es no perder el ritmo. ¿Sí? Ahí. Con la venta. ¿Me gusta? Sí. ¿Me gusta? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. A un lado. A los otros. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Eso. Muy bien. Vamos a hacer varias de esas. No se siguen muy rápidas. No se siguen muy rápidas. No se siguen muy rápidas. Venga. Dos. Venga. Muy bien. Ahora le vamos a agregar la palma. 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 Muy bien. Desa. Desa. Muy bien. Bueno. Vamos a ver si recordamos lo que habíamos hecho al principio. ¿Sí? ¿Recordamos todos? Ay, yo que creo que a los músicos mucho no recuerdo. Muy bien. Vamos al ritmo de ganar. Quedamos adelante. Perdón. Adelante. Ahí. ¿Recuerdan que el acto no es de ahí? Desa. Muy bien. Vamos con la otra vecina, pero con la otra misma. Corra. La otra. Muy bien. Desa. Ahora, lo mismo, pero a los lados. ¿Se acuerdan que era esto? Muy bien. Voy a ir con un poquito ahí los brazos. Aprovechamos el brazo de cuerpo. Muy bien. Adelante. Vamos adelante. 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 Atrás. Adelante. Adelante. Bien. Me quedo acá. Uno. Ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué hago acá? ¿Qué te gusta bailar? Mira, la verdad que me pongas la música mejor a que yo me muero. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos acá! ¡Ahí! ¡Abajo, siguiente! ¡Ya! ¡Abajo, arriba! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cómo bien? ¡Bueno, espero que bien! ¡Vamos a repetirme luego! ¿Sí? ¡Rerepequimos! ¡Pechate de abajo! ¡Ah, sí! Y eso supone que están bien y que están bailando ¿De qué? Después me avisas Bueno, es lo que como juzgamos es, ya lo tenemos en el grupo del centro de cuchillados y bueno, ahí me avisan, pero quiero que no me limpien, porque a veces si se quedan los días me lo piden, no me quedan los días. Está bueno que aprovechen estas dos bolitas de la semana para relajar un poquito, olvidarse de todo, distraerse un poco, muy bien en iniciativa, muy bien en eso, hasta la noche. El grupo se llama la clase súper chica en divino, porque tenemos al hombre del grupo, entonces. Bueno, entonces cuando vuelva la clase presencial, ahí yo los quiero conocer, ¿eh? Perfecto. Me quitan, ya está, con una metida, venimos, aquí vemos que volvamos. Si no hay que año, será que encima, pero que sea con muchas células. Me quedo acá, y el hermano. Ahí. Más bien. Bueno, generalmente, ¿qué trabajan ustedes? Los músculos. O sea, hacen localizados, aeróbicos, es un poco, es una gente importante. El problema que tienen, es que hay un poco que no tienen a mí de sus personas. Entonces, yo creo que sigo mucho, y bueno, no me gusta ni me va por repetir las clases, entonces todas las clases van variando. Así que, y bueno, invento mucho, también lo saben, pero bueno, nos divertimos bastante, eso es muy importante. Muy bien, dale. Bueno, con este pasito acá, y movimiento de hombro, te lo vuelvo para adelante. ¿Sí? Paso básico, pero miren que muevo todo el cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Aún atrás. Muy bien. Ahí, muy bien. Suave. Ven a otro cuerpo. A ver, pon. Acá. Creo que aquí tienen razón, pero no puede ser un mal. Yo no veo las carreras como ninguna. Bien, dale, 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 dale. Con todo esto del COVID. Sí. Pero bueno, también tengo mis tiempitos en mi casa, y me pongo la música. Muy bien. Y me pongo ahora. Muy bien. Adelante. Y último atrás. Muy bien. Ahora, me voy a limar un poquito más. Abajo. ¿Sí? Bien. Abajo y arriba. Muy bien. Sí. El que no nos puede hacer muy rápido. Ahí no va. Sí. Sí. ¿Sí? Adelante y atrás. Si quieres un poquito más, abajo y arriba. ¿Sí? Muy bien. Adelante y atrás. ¿No? Muy bien. Vamos a levantar un poquito aquí la rodilla. Con un movimiento de ojo. ¿Sí? Ya le sigo. Yo no puedo decir. Ahí. ¿Sí? Y es que puedo un poquito más. Le da. Ahí. Muy bien. Bien. Me quedo. Ahí relajo. Tomo aire. Bien. Muy bien. Tomo aire. Me encanta. Hacemos un tema más. No se diga más. No se diga más. Que se lo aguantan. Una más. Pero me gustaría que busquen una canción. Dale. Me gusta. Esta canción me encanta porque quiero un mensaje a favorito. Me encantó. La vida es un carnaval. Vamos con la vida es un carnaval. Me gusta, me gusta que la gente sea positiva, que ustedes estén positivos para estar sanos. Así que vamos a bailar esa canción, a relajar el cuerpo, la mente. Así no pensamos cosas feas. ¿Sí? Bien. Sigo moviendo. Mientras la DJ va a vos. Llegó, llegó. Y además la salsa está linda. Muy bien. Adelante. Adelante. Con la cuerda al principio, ¿sí? Eso. Me queda acá. Me sigo y no me lo haces. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Con la cuerda al principio, ¿sí? Suave. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir así. Bajo ahí. Muy bien. Adelante. Eso. Atrás. Me llevo. Atrás. Muy bien. Muy bien. Uy, lleva. Bien. Vamos a darle al otro lado. Eso. Me abrimos la palma. Muy bien. Muy bien. Última. Y me quedo con la salsa. Adelante y atrás. A ver, disolvamos un poquito. Bien. Comen los brazos. Primero los hombros. Y muevo los brazos. Listo. Relajo. Bien. ¿Con este tema nos detenimos, no? Sí. Con este la empezamos. Ahora, amigos creo que tuvieron una media bonita movida. La clase distinta, pero un poco la que veo. Me encanta, me encanta que me hayan invitado. Me encanta ver pasar este momento con ustedes. Ya les digo. Si hay próxima plantada. Y cuando, bueno, podamos, cambiamos de perros. Cuando podamos perros, nos salve con las alas. ¿Sí? Compromiso absoluto. Muy bien. Bien. ¿Qué queda? Muy bien. Ahí. Ya es que le haremos un movimiento de cabeza hasta que puede. ¿Sí? Y un poquito de hombro. Muy bien. Es muy simple. A un lado y a otro. Relajo. Muy bien. Muy bien. Ahí. Toma aire. Relajo. Toma aire. Relajo. Toma aire. Relajo. Se queda ahí. Adelante. Voy a hacer lo mismo. Atrás. Descubre. 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 Adelante. Muy bien. Mambo. Mambo. Mambo girado. A ver si me sale. Ahí está. Sí, ¿eh? Les parece que me van a enseñar ellos a mí. Les tengo mucho fe. ¿Me quieras? Lo hacemos la otra. Adelante y atrás. Ay, terminó. 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 Bueno. Vamos a. Especial. No tengo que hice otra. Bueno, vamos a estirar un poquito. ¿Te parece? Sí, ¿te parece? Esto ya está. No se vayan. Vamos a poner una música. Que tengo acá mano. Vamos a bajar un poquito el volumen. Ahora sí. Bueno. A ver. Bueno, arriba. Estiramos bien. Dos manos aires. Pa. Luego vamos a bajar. Como vemos un poquito las piernas ahí en otro lugar. Bien. Estiramos como hicimos la clase pasada. Que fue la primera vez que estiramos de pie. Levanto, apoyo el talón derecho. Levanto la punta del pie. Llego la cola para atrás. Ahí. Ya estoy estirando toda la zona posterior de la pierna derecha. Apoyo despacito. Levantamos. Izquierda. Apoyo el talón. Estiro la pierna izquierda. Levanto la fuerza del pie. Cola para atrás. Bien. Apoyo despacito. Abro. Deslojamos. Separamos las piernas. Los dos pies apuntan hacia adelante. Flexionamos la pierna derecha. Izquierda queda estirada. Yo me cansé, ¿eh? No sé ustedes. Yo, la verdad que me cansé. Bien. Capiamos a la izquierda. Cansa. Moverse. Cansa. Obvio. Pero es lindo. Es lindo. Es muy lindo. Sí, sí. La verdad que... ¿Viste que tenemos el cuerpo que lo movemos? Sí. Eso es impagable. Giramos ahora. Los dos pies giran hacia la derecha. Y vuelvo a flexionar la rodilla hacia la derecha. Estiramos bien la pierna de atrás. Bien. Levanto despacito. Voy a girar al otro lado. Flexionamos. Bien. Estoy levantando despacito. Voy a la pared. Me apoyo la paredita. Subo la pierna derecha. Lo más que pueda. No hace falta llevar la pierna arriba. Levantándola. Y desmantelizando la mente de grado. Ya estoy. Y hace el pulido. Ahí yo estoy. Aprojamos. Cambiamos. Izquierda. Bien. Aprojamos. Aprojamos bien. Sacudimos bien esos pies. Movemos bien. Estiramos bien arriba. Tomamos aire. Por arriba. Mano izquierda. Toma la muñeca derecha. Llevo el brazo hacia la izquierda. Estiramos bien. Aprojamos. Bajamos. Aprojamos los hombros. Arriba. Tomamos aire bien profundo. Mano derecha. Toma la muñeca izquierda. Estiramos ahora hacia la derecha. Aprojamos. Aprojamos. Aprojamos bien. Estiramos los dos brazos hacia adelante. Pedanero y espalda atrás. Bien. Relajamos. Aprojamos los hombros atrás. Tomamos aire bien profundo. Mano derecha. Apoya la muñeca izquierda. Desfacito empuja la cabeza hacia la derecha. Aprojamos. Tomamos aire. Mano izquierda. A la derecha derecha. Aprojamos la muñeca izquierda. Y a la derecha. 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 Aprojamos. Aprojamos los hombros una vez más. Y estiramos bien arriba. Tomamos aire bien profundo. Aflojo. Y largo. Voy a bajar el volumen ahora sí por completo. Bueno. Un aplauso para la cinta. Hola, Cecilia. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno. Ya está. Ojo que empieza su vida. Cuando volvamos vamos a tener que venir al centro. Y bueno. Capaz que repitamos una casa de hoy. Ningún problema. Está bien. ¿Qué está? Bueno. Muchas gracias. Después comentame qué hicieron a los adultos. Te voy a premiar todos los mensajes que me mandan. Así que ojo con lo que me mandan. Más de una cosaguita porque le voy a contar todo. A Rita para que lo leen. Es una clima. Cuando la llamé me dijo que hicieron seguida. Así que bueno. Yo ahora los voy a invitar a todos a que se sienten. Como vieron la clase de hoy fue mucho más corta de lo que es habitualmente. Lo de la colchoneta obviamente era un adorno porque no la íbamos a usar. Con la media hora que bailamos ya es suficiente lo que hicieron. Pueden seguir poniendo música y bailar un rato más y todavía tienen resto. Pero bueno. Es así. Lo que yo les decía a Rita. Clase número 40. Esos ya cinco meses que estamos trabajando en casa. Y lo que todos ustedes nos están siguiendo. Así que eso para nosotros es un montonazo. Es impagable. Y al llegarles la vida a empezar de este lugar. Es un montonazo. Así que bueno. Ahora me toca a mí hacerles un regalo a ustedes. Así que por eso les decía. Tomen asiento. Porque un amigo mío les va a dejar un saludo importante. Les va a dejar un regalo también. Un pedido mío. Como verán todos me dan pelota todavía. Así que bueno. Espero que disfruten del regalo. Y nos vemos el martes en la clase intro 41. ¿Sí? La pueden repetir. La pueden hacer. Después pueden buscarla en YouTube a la clase. Canal 4 Digital CP. Pueden ponerla cuando quieran para bailar un poquito más. Y si no. Bueno. Con los pasos que hizo la lista. Ponen cualquier música. Y nos dan. Bien. ¿Eh? Bueno. Un beso para todos. Pídense. Quédense en casa. Y bueno. Disfruten del regalo. Chao. Hola a todos los adultos mayores. Soy Bruno Orgaz. Y les quiero enviar un beso y un abrazo bien grande. Sé que se están cuidando desde que empezó la pandemia. Que están haciendo ejercicio en casa. Con los elementos que tienen a mano. Que le ponen toda la energía. De mi parte. Decirle que los admiro mucho. Y que esas cosas dan fuerza. Todo lo que ustedes hacen. Para seguir adelante. En estos tiempos tan difíciles. Que no dudo que vamos a seguir adelante pronto. Les quiero regalar una canción. Que es de mi autoría. Que se llama El misterio de tu sonrisa. No dejen de cuidarse. Y pronto nos veremos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.